El pasado fin de semana, Sacdel, con el apoyo de Conamipe y la Alcaldía de Jiquilisco, representantes de Un Pueblo, Un Producto, realizaron el V Festival del Camarón como parte de las estrategias que utilizan para fomentar la productividad en los programas que desarrollan, además en el marco de los festejos patronales de ese municipio, donde emprendedores presentaron su gestán en el Parque Roberto del Mundo Canesa, ofreciendo a los asistentes una variedad de productos derivados de la extracción del mar, semillas de marañón y abono orgánico. Pues yo personalmente sería la primera vez que vengo aquí a este Festival del Camarón, pero ya es el número 5, ya es el quinto Festival del Camarón, pues aquí estamos representando al pueblo de Jiquilisco con mucho orgullo en lo que es el camarón, que nos identifica principalmente y los derivados, la semilla de marañón, las hortalizas, entre otros. ¿Cómo se origina un pueblo pro? Este, bueno, se origina principalmente de unas, como empresas que vienen de otros lugares a ayudar a las microempresas a crecer en el negocio. En el caso particular o de su familia, ¿cómo ustedes han recibido toda esa capacitación y conocimiento para poder iniciar esta emprendeduría? Pues personal capacitado que viene, nos dan capacitaciones, personalmente cada quien identificando su producto y así es como hemos ido creciendo, hemos ido avanzando, formando nuevos productos derivados de la misma semilla de marañón. En este caso, ¿qué es lo que usted nos está ofreciendo hasta mañana? Tenemos principalmente la semilla de marañón, tenemos conserva de semilla de marañón con leche, tenemos dulces de nance, coco rallado, maní con dulce, entre otros. Bueno, es una participación muy bonita, como pueden ver es un ambiente familiar en donde podemos degustar muchas cosas, como semilla de marañón, el camarón en diversidad de platillos y bueno, hortalizas que es mi área, también hortalizas muy frescas, muy de calidad, limpias de químicos con viñetas rojas, o sea, una invitación a los que todavía no han venido que se acerquen a lo que es el Festival del Camarón porque esto apenas empieza. Bueno, la forma de preparar a las personas que tienen sus iniciativas productivas es ofreciendo la calidad, la calidad que requiere para poder ser parte del comité, un pueblo, un producto, eso es base para que ellos puedan estar acá. A todos se les ha pasado como la prueba de juego en sus productos para ver si requieren la calidad que deben de tener los productos para estar participando este día acá. Ahora, hábleme de lo que usted exhibe, las hortalizas, cómo usted las siembra, cómo las cultiva y cómo usted las prepara para poderlas vender a la población. Bueno, yo soy productora de chiles y plátano y pipianes. En este momento el ciclo de chiles acababa de terminar, pero nosotros comenzamos preparando suelo. En el caso de las hortalizas, preparando el suelo con abono orgánico y luego pues dándole un seguimiento, un mantenimiento a la planta de forma limpia. Los platillos fueron elaborados con la gastronomía de la zona, dejando satisfechos a los visitantes, quienes además degustaron del ceviche gigante de camarón preparado por los organizadores para darle mayor realce al festival. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Canal 61. Gracias por darle la cobertura a este quinto festival del camarón, que es del proyecto que ejecutamos la organización SACDEL con CONAMIPE, en el marco del proyecto de fortalecimiento de capacidades de juventudes de la región de Jiquilisco, Zulután, mediante la estrategia Un Pueblo, Un Producto. El comité de Un Pueblo, Un Producto de Jiquilisco, que es el que aquí tiene uno de los productos identitarios, como es el camarón cultivado en estanque. En este quinto festival, pues que en coordinación con el gobierno municipal, estamos desarrollando mediante esta estrategia Un Pueblo, Un Producto. Bueno, háblenos acerca de la respuesta de parte de emprendedores. Hemos visto que en todos los alrededores de este parque municipal, hay puestos donde están ofreciendo una variedad de productos. Sí, la estrategia Un Pueblo, Un Producto. Aquí el comité de Jiquilisco tiene cinco productos identitarios. El principal es el camarón cultivado en estanque y están otros productos identitarios como es la semilla de marañón. Hay varios empresarios con sus negocios de semilla de marañón y derivados. Así también tenemos la participación de productores y productoras, que también es otro de los productos identitarios, como lo es las hortalizas y frutas. Y esta mañana también nos visitan productores de otro producto que también como SACDEL estamos ejecutando aquí en Jiquilisco, como son los productores que están de FIAES. Todo producto es de buena calidad, semi-orgánico. Y también tenemos los que elaboran gastronomía, que están relacionadas también con el otro producto identitario, que son el turismo y los productos lácteos. Pero en esta oportunidad tenemos la especialidad, que es los platillos a base de camarón. El quinto festival del camarón permitió unir los esfuerzos de las instituciones organizadoras, quienes a través de las estrategias lograron que se convirtiera en un total éxito del agrado de los asistentes. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.